Hola, buenos días. Aquí en La Última y nos vamos, nos hemos venido hasta la localidad de Bea, donde celebran sus fiestas de San Bartolomé. Comenzaron el viernes y finalizan hoy por la tarde. Vamos a hablar con unas palabricas, con el alcalde de Bea y la comisión de fiestas. A ver qué nos cuentan. Señor, este vino y este pan, que me opremendo para nuestra salvación. Bueno, ya veis, seguimos aquí en Bea y he cogido a Ana Jimeno, una representante de la comisión de fiestas de este pueblo, donde nos va a comentar un poco cómo ha surgido este fin de semana festero. Hola Ana, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, este fin de semana ha sido la bomba. No ha habido mucha influencia de gente. Este año la gente no sé qué es lo que le está pasando. Los pueblos no están tan concurridos como otros años, pero bueno, nos lo hemos pasado muy bien. Los que estábamos ha sido todo muy ameno, muy familiar. Y nos lo hemos pasado muy bien. Ayer hasta las 7 de la mañana, o sea, no hay más que decir. Bueno, tenemos a una gran festera aquí en Bea. Eso es bueno, que esté en la comisión de fiestas, porque son las que realmente organizan el jolgorio de los pueblos. Sí, la verdad es que sí. Siempre tiene que haber alguien que tire un poquito más de la gente y a mí la verdad es que me gusta. No sé si se da bien o no, pero me gusta. Los amantes con fervor perdurarán en Aragón. En las tierras de Teruel descansarán. Además, que veas un pueblo pequeñito y yo creo que cuando llega este tiempo, creo que acogéis a la gente con ganas porque se ve el pueblo de otra manera. Normalmente estamos viviendo 14 personas y ahora estaremos 80, 80 son pocas, 100, 150 personas estaremos. Imagínate, se acoge muy bien. La verdad es que está... Bueno, y finalizamos ya hoy con el vermouth o con una comida popular, ¿no? Tenemos comida popular, pero luego tenemos batucada. Viene una batucada para animar ya, sacar los últimos cartuchos que nos quedan y animar ya todo lo que... Finalizamos ya. Finalizar las fiestas, sí. Estamos cansados, ¿eh? Ya casi... Se hace grande, ¿verdad? A mí sí, se me hace grande. Más de tres días ya es un poco... Es demasiado, es demasiado. Y cuando estás en la comisión tienes que trabajar. Hay que trabajar mucho en la comisión, fuera de la comisión. Tienes que hacer también tus faenas y a mí se me hace muy grande ya. Y luego, sobre todo, pues estar deseando que la gente se vaya contenta. Sí, eso sobre todo. Sobre todo que la gente se vaya contenta, se lo pase bien y que tenga ganas de volver al año que viene a disfrutar de las fiestas. Pues sí, porque hay tiempo para todo. Hay tiempo para ir a la playa y para ir a los pueblos de fiestas. ¡Gracias! 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 Bueno, y seguimos aquí con las fiestas de Bea y, cómo no, tenemos a nuestro lado al mejor alcalde de Bea, que lleva 20 años ejerciendo, Víctor Nuño, donde nos va a comentar un poco cómo ha surgido el fin de semana festero de Bea. Pues yo te puedo decir que yo no mucho, porque estaba cansado. Pero bueno, se han divertido mucho la gente y las fiestas cada día mejores, porque son fiestas que una vez al año, pues fíjate, no hacen daño. Entonces me imagino que a todo el mundo le coge con mucha alegría, ¿entiendes? Y entonces se divierten. Bueno, ¿y cómo se lleva eso de ser 20 años alcalde? Pues muy bien. ¿Sí? Sí, lo ves que aquí quiere que poca gente se... Hay poco trabajo, ¿no? Hay poco trabajo. Bueno, no creas, ¿eh? Que aún tenemos trabajo. A lo mejor las personas que están dan trabajo, ¿o qué? Ese es el problema. Sobre todo, es que vienen los domingos. Claro. No, afuera de sombra. No, afuera de sombra. ¡Gracias! 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 Bueno, y el verano hay ambiente, ¿no? Sí, el verano por lo menos se llena el pueblo y ya es más ambiente, más alegría, y la gente pues se reúne más. Y como tenemos un bar tan guapo, pues entonces... Preparáis el vermouth, la comidica... Y os invitamos sobre todo eso. ¿Estáis invitados? Estoy muy contenta que me han tratado muy bien en este pueblo. Volveré, volveré. Entonces eso es estupendo, que vengas. Bueno, y para despedirnos de estas fiestas, ¿cómo la englobarías? ¿Han sido mejores que otros años? ¿Peores? Bueno, no te puedo decir ni que mejores ni peores. Iguales. Lo que pasa es que este año ha sido más alegría porque tenemos el río con agua. Ah, bueno. Que es donde nace el hueva y riva. Entonces, estaba seco. Se puede decir que no lo habíamos visto tan seco como ahora. Y llovió para julio y tal. Llovió bastante, ya sabéis. Llovió bastante. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!